Salud especial a nuestros queridos cafeteros, hoy es el segundo cultivo más extenso en Santander, después de la palma de aceite, pero lo más importante es que este sí es un artículo y un producto social, cerca de 50 mil hectáreas en 31 mil propietarios, en cerca de 37 mil predios, esto demuestra estas bondades que tiene y además no solamente la cantidad sino la calidad, poder decir aquí que tenemos los mejores cafés, no de Colombia sino de Sudamérica y del mundo, que hoy Santander produce más café que el famoso paisaje cultural cafetero que lo integran Rizaralda, Quindío y Caldas y ver nosotros aquí como tenemos ese gran proceso de café que se tiene aquí, así es que un saludo especial y de verdad que nos enorgullece poder acompañarnos y sobre todo dar las gracias por lo que están haciendo, por poner alto el nombre de los santandereanos y de los colombianos. Señor gobernador, ¿qué proyectos? Bueno, son varios, con el director tenemos unas alianzas especiales que van desde la reforestación, donde queremos hacer un programa de reforestación, no solamente en el tema de la recarga hídrica, de las cuencas, de las micro cuencas, de evitar la deforestación, sino que también vamos a trabajar para que de forma articulada cumplamos con una meta ambiental, pero que además tengamos una meta productiva y es que a través de la reforestación con las especies nativas que son afines con los cafés, podamos tener esas certificaciones de cafés especiales. Adicional, tenemos un programa con la Secretaría de Agricultura, que es el tema de los beneficiaderos de café. Y otro proyecto que tenemos en la recuperación de cerca de 3.000 hectáreas, que es lo que quieren sembrarse con la federación, en los cuales el gobierno departamental aportaría recursos también para esta nueva siembra que se tiene para dar aquí en Santander. Y hoy ya estamos dando por fin inicio al desfile de las carrozas, donde están las reinas departamentales, las candidatas, allí con la reina departamental del café. María Fernanda, venga para acá, por favor. Les cuento que muy feliz porque esta mujer tiene, tuvieron ustedes una reina durante 21 años, espectacular, una mujer carismática, que ama el campo, que conoce de café. María Fernanda, muchas gracias. Ay, no, fue un placer, mejor dicho, representar a esta federación, a los cafeteros, el mayor orgullo colombiano, y sobre todo los campesinos santandereanos. Oiga pues, qué belleza, muchísimas gracias a ustedes y pilas pues porque este desfile va a estar espectacular. Se los dice María Fernanda, la reina del café y el profesor Yarum. El comité, el comité acá de cafeteros, orgulloso, sí, representando aquí a este lindo pueblo que es el Socorro. Conchita, todos los días ella ahí donde la ves, promocionar y hacerle, adelante, hijo. Diana Millán, de Guapotá. Comparsa, jeep, gente, todo, la carroza, el proceso del café, todo, el jeepado, todo, toda mi gente, todo acompañándome. Benigno Pinto Castellanos, la pinta mía es la representación de Juan Valdés. A ver, los campesinos de Colombia trabajamos porque nos gusta, nos encanta el campo, entonces hoy estamos representando nuestro querido y hermoso municipio que es lo más bello de Santander y de Colombia que se llama Guapotá, como es un reglón de la economía, que es el café que sostiene a más de 350 familias guapoteñas y genera mucho empleo para nuestro municipio y es lo más bello como sostener una familia con la economía que produce este producto que es el café. A ustedes muchas gracias y muy amables y los esperamos que nos apoyen, que nuestro municipio de Guapotá queda muy cerca, acá la capital comunera y los esperamos por allá. Gracias. 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 Gracias.